Yo, Lilita Carrero, nunca sé si traerla primero o traerla al final. Hoy fue al final, como remate. Y le quiero transmitir un mensaje. No crea que soy celestino, porque no soy celestino. Pero quiero transmitirle un mensaje casi de amor de Ricardo Alfonsín. Ah, sí, nos amamos mucho. Bueno, y lo dijo... Le traduzco la frase concreta. Diga lo que diga Lilita, no me voy a enojar con ella. Así es, me juró eso, porque como se enojó equivocadamente hace unos años, ahora dice, no, estamos muy bien. Lo cual no quiere decir que haya alianza, ¿eh? Bueno, de eso estábamos hablando, porque... Porque yo tengo muchos novios, yo ya expliqué. Este es un coqueteo infernal hasta el año que viene. Pero ha puesto novios... Usted tiene muchos novios, pero ha puesto como un... A los novios que quisieran conquistarla, le ha puesto como un techo o un piso demasiado largo. Lo dijo De Gaulle o Churchill. A usted le gustaría tener novios como De Gaulle o Churchill. Capri están muertos. No, compañeros políticos. Bueno, no, porque hablamos con él, y él traza más estos límites, ¿no? El acuerdo que está el radicalismo, está el socialismo, y él querría que estuviera la coalición civil-guerilita, pero está enojado con Pino Solanas. Esto fue el cuadro que nos dio esta noche, ¿no es cierto, Pablo? Sí. La verdad que nosotros estamos ocupados en otras cosas, Mariano. Mire, la situación que nosotros estamos viviendo, que va a vivir el pueblo, producto de toda esta estrategia de anticipación y golpe y contragolpe de Kirchner, nos hace que uno tenga que estar pendiente de esa jugada de ajedrez. Y la verdad que uno no puede estar entretenido en lo que va a pasar el año que viene, sino en garantizar que la Argentina tenga futuro el año que viene. Después que sean los candidatos que sean. Creo que estos dos meses, tres meses, son cruciales. Toda nuestra energía y mi energía está puesta, salvo ahora que tuve que... Tenía conferencias postergadas en universidades y en fundaciones, pero toda nuestra energía está puesta en esta jugada de ajedrez. Y lo que sí quiero decir es que nos cuesta mucho corregir errores garrafales del resto de la oposición que tienen una enorme tendencia con frivolidad a meterse en las trampas del kirchnerismo. Entonces, la verdad que alguien tiene que estar atento a la jugada de Kirchner. Porque si todo el mundo está pensando con quién va a estar el año que viene, la verdad es que el año que viene puede ser mucho más complicado. Yo sé que esto le trae enormes ventajas políticas a los candidatos. Sé que retirar mi candidatura, es decir, no es el momento de mi candidatura, no es bueno electoralmente para la coalición cívica, pero sé que es nuestra responsabilidad histórica. Y creo que va a haber mucha confusión y que alguien tiene que tener claridad en el juego. ¿Pero qué quiere decir que Ricardo Alfonsín, Cobos, Biner, son todos ingenuos? ¿No lo conocen al kirchnerismo? ¿No tienen habilidad política para detectar trampas? No. Ninguna. ¿No tienen? No, no, se los llevan puesto cuando quieren. Mira lo de la intervención federal. ¿Sin fuerza federal cómo va a intervenir en una provincia? Si el que designa al interventor es el presidente. Si la fuerza federal para sostener a un interventor viene de la presidencia. ¿Cómo vamos a promover una intervención federal? Que lo único que va a hacer es que desaparezcan tus propios diputados, que terminan de ganar la elección. Es terrible. ¿Cómo vas a aplicar una intervención federal en una provincia que no entiende por qué va a ser intervenida? Porque, en todo caso, la cuestión de Sosa lleva 12 años. ¿Cuál es la experiencia? La prudencia. Estábamos todos entrampados. Fíjese que si yo decía que sí, es decir, si yo me subía a la estudiantina, acá estábamos en un colosal enfrentamiento con hechos de violencia en Santa Cruz, etcétera, y con la confrontación que le gusta a Kirchner para destruir a todos. Entonces, uno, ¿cuál es la estrategia que uno tiene que tener? Todo va a ir bien, siempre y cuando. Uno, mantenga la agenda de cara a la sociedad, abra el futuro y evite las trampas de Kirchner. Todo lo demás para su crisis lo va a hacer Kirchner. Digo, todo lo que haya que hacer y lo está haciendo, digo, para su crisis, para su debilidad, lo está haciendo. Ahora, en el medio de esa estrategia que él tiene, que es autodestructiva al mismo tiempo que destruye a los otros, lo que nosotros tenemos que evitar es entrar en un juego que nos destruya, nada más. Si hay que salir del juego de Kirchner, hay que limpiar, hay que avanzar con la agenda, confrontar, obviamente, con la mentira, porque hoy leí la editorial de Mariano y concordé absolutamente por primera vez en 15 años. ¿Quién tiene que preocuparse? Esto es maravilloso. Usted tiene que preocuparse, no es más que yo. No, 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 pero está muy bien en decir, hay que saber con el carácter que uno se enfrenta. ¿Quién estamos tratando? La verdad es que si uno no sabe con el carácter que su gente se enfrenta, es muy clara la estrategia de Kirchner. Kirchner siempre repite lo mismo. Entonces, nosotros somos los únicos, yo fui la única y lo voy estudiando. Por eso a veces tengo reacciones que la sociedad no entiende, porque están todos pensando que del otro lado hay un ser racional, un ser que quiere acumular poder. Entonces, uno siempre, miren la asamblea, yo les voy a poner para que la gente tenga confianza en algunos gestos nuestros. Entonces, cuando se iba a hacer la asamblea legislativa, yo el jueves reuní, nos reunimos al presidente del bloque y le dije, no hay que ir, hay que negociar esa asamblea, nos van a trampear. Por supuesto, tampoco los cronistas de los diarios se entendieron, yo dije, hay que, está decir, no vamos a la asamblea si no se acuerda. Por supuesto, Carrió llamó a boicotear la asamblea, porque ni siquiera se entiende, pero en realidad era eso, era, hay que vaciarle la asamblea si nos va a trampear. Muy bien, porque no hay que participar de la humillación. Miren, lo que me denostaron los diarios, los periodistas de la mañana, pero la trampa se produjo el lunes y la oposición fue humillada y fui torquemada en el diálogo y la verdad es que le dimos seis meses de ventaja a Kirchner. Entonces, ¿por qué nosotros ahora estamos separados del resto de la oposición y no hablamos de las elecciones? ¿Por qué es preciso tener una estrategia? Si hoy estuviera el acuerdo cívico, yo hubiera tenido que debatir horas con Stolbic, con Justinian y con el Comité Nacional, está, en dos horas, y la mayoría hubiera ganado por la intervención. Ahora, perdóneme. ¿Se entiende? No se puede. No, porque es interesante lo que dice el élite en esto, ¿no? ¿No? Quiere decir que a veces, para contrarrestar a este personaje que tenemos, no hay que ser más duro, sino más blando, porque en Santa Cruz usted parecía la blanda. Pero es una táctica. Nosotros somos los más duros confrontadores, pero es una táctica. Es una táctica, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Cuando se llevaban puesta la democracia con papel prensa y estaban mintiendo, vos tenés que salir inmediatamente a decir la verdad. Porque vos le tenés que cambiar el significado al acto. Bueno, podés esperar dos días, porque en dos días ellos te imponen un significado falso, que es lo que le gusta hacer a los Körner, que un poco se decía ahí que es el totalitarismo, es decir, invertir el significado de las palabras, y por eso Confucio dice gobernar, es readjudicarle el significado de las palabras. Nuestra estrategia es, cuando ellos mienten, yo digo, es mentira, y le reasignamos el significado a la palabra. Mienten, esto no es libertad, mienten, esto no es igualdad, mienten, esto no es progresismo. Pero por el otro lado hay que eludir la trampa. Pero es lo mismo que estuviéramos en una batalla. En realidad es de la palabra de la mentira y la palabra de la autenticia. Ahora, la batalla tiene momentos en que uno se retira, porque en ese momento de darse la batalla es el que pierde es uno. Y hay momentos en que uno avanza. La pericia, la expertiz, la competencia, supone en interpretar y saber cuál es el cairós, cuál es el tiempo de avanzar, cuál es el tiempo de correrse. Ahora, esta cosa... A mí yo no puedo dejar de citar el Evangelio, porque es lo que le dice Lilita, ¿no? Es algo así que es ser puros como palomas y astutos como serpientes. Buenos como palomas y astutos como serpientes. Ahora, perdóneme, pero imagino a la gente que está observándola, no me voy a hacer en exégeta de la gente, pero lo pienso yo. Pero, concuerdo con usted, que es la que va observando los movimientos y las trampas. Ahora, pasando al plano 2011, usted acaba de decir que son ingenuos, que el kirchnerismo se los lleva a puesto. Yo como ciudadano digo, bueno, pero si Carrió es la más avesada, la que tiene que gobernar el país en 2011 es Carrió. ¿Cómo va a hacer usted con esos ingenuos para acordar un proyecto político para gobernar el país? Por eso estamos con distancia. Pero, bueno, yo le pregunto a 2011. Y por eso estamos con distancia. A ver, yo creo que viene un periodo, por un lado está el periodo del final del kirchnerismo, que no va a ser fácil, un periodo donde uno abre el futuro, evita las trampas y confronta donde tiene que confrontar, es decir, donde se puede llevar puesto todo, sobre todo cuando es la mentira. Y por el otro lado, ahí se abre un escenario. Ahora, en el medio, el pueblo está muy confundido. Yo recorro el país, paro en las estaciones de servicio, estoy con la gente. El pueblo tiene una confusión enorme. Porque, por ejemplo, te dicen, no están todos juntos. Sí, pero en diputados estamos todos juntos. Sí, pero se están peleando para el 2011. Superponer los tiempos en el problema es terrible. Porque resulta que de nada vale que nos estemos todos juntos y nos llevemos bárbaros, si paralelamente la disputa es por el 2011. Miren, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir con absoluta autenticidad. Si el pueblo no cambia, si este pueblo no reacciona y se da cuenta de la envergadura de lo que significa gobernar el país el año que viene, y elige a los buenitos porque me gusta destacar o porque va a Tinelli, te digo que es terrible, Kirchner no va a ganar, pero es terrible lo que le puede pasar a este país frente a Moyano. Yo creo que un sector de la política es cómplice, que otro sector de la política es ingenua, que otro sector de la política tiene tanta historia en la SIDE que entonces parece pacífico, pero en realidad es porque tiene miedo, está apretado, pero que el pueblo repite los errores del pasado. Es decir, nosotros no tenemos una capacidad profunda de aprendizaje. Acá tiene que haber lo que se llama una metanoía. De algo nos tenemos que arrepentir todos los argentinos, de no elegir la república, de no elegir el mérito, de elegir por las apariencias. Creo que en este tiempo de confusión vamos a salir, pero hay que ir acompañando. Acá todos estos heidi, todos estos planteos heidi, ¿por qué no se juntan? Y planteo de fotos, y tomemos el té y acordemos todo, son absolutamente falsos. Hay dos etapas de la política. Hay una fase agonal, que no la elegís vos, te la propone el poder. Esta fase agonal es muy fuerte y es ahora. Kirchner se quiere llevar los empresarios, los medios, los periodistas, los opositores, y aún los opositores internos, ¿sí, Oli? ¿Me entienden? Vos en esa fase agonal, querés hacer fase arquitectónica, y directamente sos una imbécil. ¿Qué es la fase arquitectónica? La fase arquitectónica es reunamos, consensuemos políticas, etc. Porque la verdad que el otro te está atacando. Entonces vos le decís, bueno, querido, mirá, vamos a tomar un café, porque nosotros somos dialoguistas, el tipo te metió la lanza. Vos cuando es fase agonal, tenés que estar mirando. Esta es una jugada de ajredés, una batalla no armada, pero sí una batalla de inteligencia. ¿Cuándo termine esto y esté abierto? Obviamente vos ya tenés el marco, la episteme, la cultura, la base para decir, miren, cómo podemos armar una coalición de gobierno. Y una coalición de gobierno debe contar al menos con una mayoría en diputados. El radicalismo y el socialismo. En la mejor elección pueden llegar a tener 70 diputados. ¿De dónde van a gobernar? Con la coalición cívica en la oposición, el peronismo en la oposición. Entonces uno, no es que solo... Nosotros tenemos una gran dosis de utopía y una gran dosis de realismo. Y una gran dosis de realismo. Entonces cuando hablamos de coalición de gobierno es una coalición que pueda cambiar el país y que para eso tenga al menos mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, yo diría una cosa, lo que está diciendo Lilita. Me parece que son dos críticas que hace Lilita. Primero, la oposición da por ganada una batalla que todavía no se ganó. Así es. Dan por muerto a Kirchner y Kirchner no murió. No. Pero lo va a hacer. Va a haber Jaquemate. Va a haber Jaquemate. Pero para que haya Jaquemate tiene que estar jugando. Claro, claro. Si te retiras de la quebre... Y después la otra cosa que ya quizá va más allá, para mí también me preocupa, no olvidemos que dentro del peronismo hay los mitos del retorno. Entonces puede ser que Kirchner esté pensando... Así es. ...que finalmente, aún si pierde el año que viene... Vuelva después. Viene el retorno con el fracaso tras el fracaso de la oposición. Así es. O vuelva a otro. ¿Sabe qué temo...? Porque mire cómo es la construcción de Frankenstein del peronismo. Dualde, que a mi criterio es un Frankenstein, que hace el golpe contra la Alianza, construye un Frankenstein, que es Kirchner. Y Kirchner construye otro Frankenstein, que es Moyano. Y Moyano ya no solo es sindicalista, es empresario y va por el poder. Moyano quiere ser Lula, pero obviamente no el Lula transparente, sino el líder mafioso sindical que gobierne con patota este país. Eso me llamó la atención la declaración de su vida, su última mafisista, porque... y... 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 Y...